Y en el municipio de Minatitlán, Veracruz, la alcaldesa Guadalupe Porras David inauguró, llevó a cabo la inauguración de la calle Carlos Madrazo, así beneficiando a los habitantes de esta colonia. En la colonia Framboyán del municipio de Minatitlán, Veracruz, se llevó a cabo la inauguración de la calle Carlos a Madrazo, con una inversión de cerca de 2 millones de pesos. Los colonos fueron beneficiados con esta pavimentación. A su vez, agradecieron a la alcaldesa Guadalupe Porras David por dicha obra que hace mucho tiempo ya esperaba. Vamos a continuar, el progreso ya nadie lo para, pero ya sabemos que sí se puede hacer todo esto, y dónde deben irse los recursos, y que no es justo que haya marginación. Y ya por lo menos tienen banquetas iguales. Y si nos alcanzó, si nos alcanzó, ya marcamos la pauta. Quien venga, yo sé que lo va a seguir haciendo. Por eso, somos el mismo equipo. Quien viene, es un equipo que lo va a seguir haciendo. Para TBS Noticias, tvsureste.com